Ayer me acordé de ti, mujer bonita, y pasé el rato pensando Si será que está sintiendo lo que yo siento para seguirla esperando Ayer me acordé de ti, mujer bonita, y pasé el rato pensando Si será que está sintiendo lo que yo siento para seguirla esperando Ya me estoy poniendo viejo y el tiempo sigue pasando Y mi pobre corazón a día yo está palpitando Dormido sueño contigo y me despierto llamando No sé qué has hecho conmigo que me estoy enamorando Tú piensas que son mentiras y hoy te lo estoy demostrando Que el cariño que te tengo de mi pecho está manando Recibe lo que yo soy, el hombre que anda buscando Un apureño de cepa, el mismo que oyes cantando Un apureño de cepa, el mismo que yo siento Te llamo y no me respondes, ¿dónde te escondes? Que aquí te estoy esperando Y si es que me perteneces, ya no lo niegues que me estás martirizando Te llamo y no me respondes, ¿dónde te escondes? Que aquí te sigo esperando Y si es que me perteneces, ya no lo niegues que me estás martirizando Mira que mi caballito también está relinchando Por un apotrán que activa que lo tiene delirando Y yo comprendo a mi amigo, lo mismo me está pasando Yo siento mi corazón que me lo están arrancando De nuevo me enamoré y no es que te diguareando Es que esos lindos ojitos que de frente estoy mirando Me están maquiando el piso y me tienen patinando Voy a jugármelas todas y pierdo, sigo apostando